La guerra civil no empezó el 18 de julio. Había empezado antes, porque hubo gente que quiso ir deliberadamente a la guerra civil. Fundamentalmente fue el Partido Socialista. El golpe de Estado fue provocado asesinando al jefe de la oposición parlamentaria, Calvo Sotela. Eso es lo que hizo que de pronto muchos generales pensaran que en el fondo era mucho menos arriesgado sublevarse que no sublevarse. Media España estaba detrás de ellos. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, en los desayunos de la UN. Bueno, ¿sabe usted cómo se ha mentido en la historia hablando de algunas que llamaban las trece rosas? Y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente. Cometieron crímenes brutales en las checas. O mismo Javier Ortega Smith, en un banquete. Yo pienso que José Antonio Primo de Rivera, para mí es uno de los grandes hombres de la historia de España. Un magnífico abogado, un magnífico patriota, un gran ideólogo político, y que en su tiempo supo dar respuesta a las necesidades que se le requerían en aquel momento. Se enfrentó, como nos estamos enfrentando nosotros, a los enemigos de la patria. Santiago Abascal, presidente de Vox ante las Cortes, sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Preside usted el peor gobierno en 80 años. Pablo Casado, presidente del Partido Popular. A principal forza de oposición del gobierno actualmente. Ante las Cortes, hay pocos días. La guerra civil fue un enfrentamiento entre quienes quisieron la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia. A luz de estas declaracións, parece que a día de hoy faise más necesario que nunca levar a cabo actos como los que estamos celebrando ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos a hacer es reivindicar lo que es una de las esencias vitais de la democracia, o por lo menos que debería serlo. Recordamos y conmemoramos a aquellos que loitaron y resistieron por el ideal democrático. Y, por supuesto, también nos lembramos dos que perderon la vida y la libertad de hacer. Recordamos y conmemoramos, frontera a aquellos que pretenden, o excusa de mirar cara o futuro e evitar abrir bellas feridas, esquecer o deformar un pasado que lle sea incómodo. A eles direi que es algo. As feridas no están pechadas. As feridas seguen estando abertas. Seguen a estar abertas cando hoxe, nas inmediacións da capital do Estado, un monumento construído, comando e obra escrava, que exalta a victoria sublevada, e reúne casi 34.000 víctimas da guerra civil, boa parte do bando republicano, foron trasladadas ali sen consentimento das suas familias. Seguen a estar abertas cando en España continúa vixente unha ley de amnistía, que igualou a víctimas e verdugos, e que impide investigar os crimes contra a humanidade durante a guerra e durante a dictadura. Seguen a estar abertas cando en manifestacións públicas se exiba a bandera franquista ou se branquea a dictadura con total impunidade. Seguen a estar abertas cando as autoridades, incumplindo a legislación en materia de memoria histórica, dificultan a eliminación ou resignificación de elementos e espazos do terror. Ante isto, que facer? Os historiadores, historiadoras e as organizacións de memoria, temo lo claro. Combater o esquecemento, a desmemoria. Sacar a luz aquela historia negada e silenciada durante décadas, devolvendo ya as víctimas a dignidade e o reconhecimento que merecen, ainda que só xexa como hoxe de xeito simbólico. Iso é o que celebramos hoxe. Non é un exercicio doado, todo o contrário, é complexo e doloroso, pero é obrigatorio para unha sociedade que se define como democrática. Gracias.